¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Hoy te traigo un tema súper doloroso. Vamos a estar hablando acerca de las lesiones de pezón o las grietas de pezón que son las protagonistas de una de las principales causas de abandono de la lactancia materna. Te voy a contar cómo prevenirlas, qué hacer si ocurren y cuándo es hora de consultar. Pero antes te quiero decir que si te gusta este video o te resulta útil, no te olvides de darle like. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Es muy fácil suscribirte a nuestro canal, simplemente le das clic a la campanita y te suscribís. Es rápido, es gratis y de esta manera logramos llegar a muchas más personas. Así que no te vayas, quédate a descubrir toda la info que tengo para vos. Para empezar te quiero contar que las grietas de pezón son lesiones que ocurren en el pezón como consecuencia de una mala prendida al pecho. Estas lesiones en ocasiones son tan dolorosas que muchas mamis deciden abandonar la lactancia. Puedes observar que sangran. Incluso también puedes ver que tu bebé vomita leche con sangre por presencia de sangre en el pezón. También las deposiciones de tu bebé pueden ser diferentes a lo que estás acostumbrada. A veces son un poco más oscuras justamente porque toman esta leche con sangre. Lo primero que te tiene que quedar en claro es que no debes sentir dolor al amamantar. Si puedes sentir algún tipo de presión, pero no dolor. Si sientes dolor, algo no está yendo bien. Es importante que esto te quede claro porque yo he escuchado a muchas mamis referir que no importa que les duele amamantar. Que ellas aguantan, lo sienten como parte de la maternidad de esto de tener que soportar y sufrir el dolor hasta que su bebé finalice la toma. Y esto no es correcto porque si vos permitís que tu bebé siga succionando el pecho, si sentís dolor, lo que vas a conseguir es que la lesión sea tan importante y el dolor tan profundo que no puedas continuar amamantando a tu bebé. Así que si sentís dolor es importante tomar medidas. Pero no te preocupes, hay muchas cosas para hacer. ¿Qué provoca una lesión de pezón? Principalmente un mal agarre, una mala prendida del bebé al pecho. Esto ya sea porque el bebé pone mal su boquita, porque no se logra agarrar correctamente en el pecho y hay que ayudarlo y corregir la prendida. O también puede suceder como consecuencia de alguna causa médica que requiere tratamiento, como puede ser el caso, por ejemplo, del frenillo corto. En ambos casos es importante prestar atención y actuar. También puede suceder que el bebé tenga una succión muy vigorosa como consecuencia de que llega muy hambriento al pecho. Y esto también puede generar que lesiona el pezón. También puede suceder que utilices una copa del sacaleche de un tamaño inadecuado. Y esto también puede generar que te lesione el pezón. En la descripción de este video te voy a estar dejando un link con esta información y donde vas a conocer cómo potenciar el uso del sacaleche. Además, es importante con respecto al extractor de leche usar una presión que sea suficiente para extraer la leche pero que no te provoque dolor. Así que también presta atención a esto. Porque esto también puede ser una causa de lesión del pezón. También se puede lesionar el pezón como consecuencia de un mal uso de las pezoneras. Así que atentí con todo esto. ¿Cómo podemos prevenir una grieta de pezón? Si bien hay un montón de productos que se ofrecen para preparar los pezones para la lactancia antes de que nazca nuestro bebé, la realidad es que ninguno funciona porque no trabajan sobre la causa. Otra cosa que te tiene que quedar en claro es que los pezones no se preparan para la lactancia. Para prevenir una lesión de pezón lo único que podés hacer es informarte, como lo estás haciendo ahora. Para evitar hacer las cosas que causan una lesión de pezón, conocer las pautas de alarma, qué hacer en el caso que suceden y consultar si luego de realizar las correcciones que vamos a ver en el video de hoy, el problema continúa, ya que otra puede ser la causa del dolor. Ahora bien, ¿qué podés hacer si tenés dolor al amamantar o si observás una lesión en el pezón? Lo principal que tenés que hacer es corregir la prendida de tu bebé en el pecho. Evalúa la postura, fíjate cómo es el acople, cómo se prende tu bebé en el pecho y modificarlo. Si no conoces esta información, en la descripción de este video te voy a estar dejando un link para que conozcas cómo es una correcta prendida al pecho, qué es lo que tenés que prestar atención y en el caso que tu bebé se esté prendiendo incorrectamente, te voy a contar cómo corregir la prendida. Otro recurso que podés implementar es realizarte masajes en la mama antes de prender a tu bebé el pecho. De esta manera lo que vas a conseguir es activar el reflejo de eyección de leche, así cuando tu bebé se prende en el pecho ya empieza a recibir leche y acortás el tiempo que tu bebé está prendido al pecho. Acortás la prendida. También puedes ofrecerle mamadas frecuentes. De esta manera tu bebé no va a llegar tan desesperado por hambre al pecho y no va a realizar esta succión vigorosa que te decía hace un ratito que también es causa de lesión en el pezón. Haciendo esto también vas a evitar que se acumule leche en el pecho que también puede incrementar el dolor al amamantar. En la descripción de este video te voy a estar dejando además un link para que conozcas cuáles son las señales de hambre de tu bebé. Así no le ofreces el pecho cuando esté tan desesperado por alimentarse y evitas que la succión sea tan vigorosa como sería si llega tan desesperado por alimento al pecho. En el caso que ya sientas dolor en uno de los pechos, inicia la toma por el pecho que no te duele. Así la succión vigorosa del inicio de tu bebé no es sobre el pecho lesionado. Verifica que la prendida al pecho sea bien profunda. Esto lo vas a ver en el video que te sugerí hace un ratito. Varié la postura de tu bebé en el pecho para conseguir un buen vaciado completo de la mama. En la descripción de este video te voy a estar dejando dos links para que conozcas diferentes maneras de prender a tu bebé al pecho. Así que no te las pierdas. Si tienes mucho dolor al prender a tu bebé en el pecho, puedes extraerte leche y ofrecérsela a tu bebé en diferido hasta que te sientas mejor. En la descripción de este video te voy a estar dejando un link para que conozcas otras maneras de alimentar a tu bebé que no tienen que ver con la básica del biberón y que no generan una confusión tetina-pesante. Si usas viscos protectores de lactancia, cámbialos frecuentemente para evitar que la zona esté todo el tiempo húmeda. Lo mejor es airear la mayor cantidad posible de tiempo los pezones. Así que si podés quedarte con los pechos al aire en tu casa, mucho mejor. Ahora, si necesitas estar vestida, los aireadores de pezones son un muy buen recurso porque evitan que la ropa se pegue al pezón lesionado y permiten también que se aireen. Las pezoneras pueden ayudarte a tener menos dolor si ya tienes los pezones lesionados. Generan como una barrera entre la lesión y la boquita de tu bebé. Pero debes utilizarla en casos muy puntuales y bajo supervisión. Recuerda que sirven para que te duela un poco menos. Pero si no corriges la causa, una vez que suspendas las pezoneras, se te va a volver a lesionar el pezón. Es importante que estén bien colocadas y que sean del tamaño adecuado para vos. En la descripción de este video te voy a estar dejando un link donde te cuento todo lo que tenés que saber con respecto a las pezoneras. Evita el uso de chupete y biberón, ya que estos recursos lo que hacen es que tu bebé no abra la boquita lo suficiente y que cuando se prenda el pecho lo haga muy de la puntita. Y esto es lo que lesiona tu pezón. Recordá que la prendida debe ser bien profunda. Los parches de hidrogel pueden ser muy útiles. Sucede que no en todos los países se venden y además en algunos lugares son muy caros. La higiene del pezón es importante realizarla porque ayuda a que el pezón no se infecte, pero no debes abusar de esto. La higiene debe ser realizada una vez al día con el baño, utilizando agua y jabón, sin friccionar la zona ya que la podés lesionar más. Si limpias muy seguido las pechas lo que vas a hacer es barrar con una capa protectora natural que tiene tu pecho. Entonces básicamente lo mejor es mantener la zona seca y limpia. Aunque también hay algunos productos que puedes probar y ver si en tu caso funcionan o no. Hay mamás que refieren que han observado cierta mejoría al aplicar aceite de oliva extra virgen en la zona lesionada. O sea que este producto tiene propiedades antiinflamatorias. Antes se recomendaba untar el pezón con leche de mamá, pero ahora ya se sabe que si existe una alteración bacteriana en la leche puede agravar el problema. Así que no lo hagas. También hay otros productos que dan buenos resultados como la crema de caléndula y la lanolina. Pero acordate que lo mejor es mantener la zona seca, aireada y corregir la prendida en el caso que tu bebé no se esté prendiendo correctamente. ¿Cuándo consultar? Si luego de 48 horas de haber tomado medidas no observas mejorías, observas que la zona está colorada, calentita o incluso presenta fiebre, es importante consultar. También es importante consultar en los casos en los que observas que tu bebé no aumenta bien de peso, ya que si no se está prendiendo correctamente, esta puede ser una de las consecuencias. Porque tu bebé no puede realizar un buen vaciado del pecho y no se puede alimentar correctamente. Así que en ambos casos o si algo te llama la atención, consulta. En la descripción de este video te voy a estar dejando un link para que conozcas algunas de las pautas que te indican si tu bebé se está alimentando correctamente. Así que no te lo pierdas. Yo por acá y en la descripción de este video te voy a estar dejando toda la información que te prometí a lo largo del video de hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chau!